Buenos días, vamos a ver hoy en este vídeo varios ejemplos de oraciones en los que aparecen diversos complementos para ir estudiando y aprendiendo lo que es el complemento directo, lo que es el complemento indirecto y lo que es el complemento circunstancial aunque ya lo he explicado en otro vídeo lo que es y el cómo se localizan vamos a seguir profundizando en ello a través de este vídeo con varios ejemplos estas son las oraciones que he puesto en la tarea de hoy y voy a explicar despacio cada parte de la oración bien, una oración es la forma en que normalmente nos expresamos cuando queremos comunicar una idea, un sentimiento, un pensamiento lo expresamos con palabras que se organizan en oraciones cuando yo utilizo una oración de manera correcta la gente me puede entender con más facilidad yo utilizo una serie de palabras organizadas para transmitir una serie de ideas podemos distinguir dos clases diferentes de oraciones dependiendo de su complejidad una son las oraciones más sencillas y se llaman oraciones simples todas las oraciones que normalmente estamos viendo de ejemplos son oraciones simples hay un solo verbo o como mucho un grupo de dos verbos y en torno a ese verbo pues se organiza toda la información donde se cuenta el protagonista de ese verbo que se llama sujeto es decir la persona o cosa o animal que realiza la acción del verbo también tenemos un grupo de palabras que nos dicen que complementan la acción del verbo y eso es lo que llamamos complemento directo la persona o animal o cosa que recibe la acción del verbo se le llama complemento indirecto y luego todas aquellas cosas circunstanciales que complementan la acción del verbo se llaman complementos circunstanciales recordamos que con los complementos circunstanciales pues podíamos decir donde ocurrió la acción cuando como de qué modo con quién por qué para qué con quién son una serie de grupos de palabras que van a complementar que van a complementar que van a completar la información que queremos decir con las oraciones que todo ello va relacionado con el verbo que es la acción que se está contando bien ya tenemos una idea de lo que es y ahora vamos a tener voy a explicar muy brevemente voy a recordar cómo localizábamos cada parte de qué manera podemos identificar cada parte de la oración el verbo es lo primero que localizábamos y es aquella palabra que representa una acción en la voy a explicar el cómo se localiza a partir de las oraciones que tengo aquí vista puestas fui ayer fui con mis amigos con mis amigos al parque pues la el verbo la acción que se realiza es fui por lo tanto fui sería el verbo fui está puesto en forma ya sabemos que los verbos pueden ser singular ya pueden estar puestos en forma singular o plural la forma de localizar el sujeto a partir del verbo una de las formas es la siguiente una forma bastante eficaz sencilla y eficaz si cambiamos el número del verbo es decir si está en singular lo pasamos a plural y si está en plural lo pasamos a singular en este caso fui singular ¿cuál sería el plural? fuimos ayer fuimos con mis amigos al parque no hay ninguna parte de la oración que tenga que cambiarse necesariamente por lo tanto quiere decir que ninguna de estas palabras es el sujeto ¿por qué? porque cuando se cambia el verbo el sujeto tiene que cambiar obligatoriamente cuando no hay una palabra que sea el sujeto pues ya sabemos y decimos que el sujeto está elíptico en este caso como es primera persona en singular pues lo podemos podemos decir que es el pronombre yo sujeto elíptico bien después del sujeto pasamos al complemento directo el complemento directo complementa la oración la la acción de ir en este caso este verbo no requiere una un complemento directo no necesita ser completado necesariamente por lo tanto aquí en esta oración no vamos a encontrar un complemento directo en la segunda oración hablar veremos cómo se localiza perfectamente el resto en los complementos directo e indirecto aquí en este caso nos vamos a concentrar en lo siguiente con que este grupo de palabras nos indican una serie de circunstancias relacionadas con el verbo por lo tanto van a ser complementos circunstanciales que nos van a decir diversas cosas por ejemplo que nos indica ayer nos indica cuando ocurrió la acción por lo tanto ya sabemos que es un complemento circunstancial de tiempo donde ocurrió donde ocurrió la acción en el parque luego al parque es el complemento circunstancial del lugar con mis amigos nos dice nos dice con quien fue con quien pues de compañía complemento circunstancial de compañía en la siguiente oración vamos a encontrar unos complementos diferentes los mirlos escarbaban con su pico en la arena el verbo es escarbar que lo localizamos rápidamente como está en plural lo pongo en singular escarbaba los mirlos escarbaba vemos que eso ahí no concuerda no se puede luego tengo que decir el mirlo escarbaba luego eso me indica teniendo en cuenta esta forma de hallar de averiguar cuál es el sujeto que los mirlos es el sujeto de esta acción del verbo con su pico en la arena escarbaban hay algo que puede sustituirse por lo escarbaba eran escarbados por los mirlos no hay nada que pueda decirse que pase a ser sujeto en la pasiva ni que pueda ser sustituido por lo la luego ninguna de estas cosas es complemento directo tampoco entonces si complementan la acción nos indica con su pico con qué escarbaba luego con qué tenemos de instrumento complemento circunstancial de instrumento y en qué lugar dónde en la arena complemento circunstancial del lugar vamos a ver la siguiente oración que aquí vamos a encontrar más complementos el perro perseguía con insistencia a una paloma entre las flores bien lo mismo el verbo lo localizamos rápidamente perseguía el sujeto perseguían lo ponemos en plural un perro perseguían unos perros perseguían luego vemos que lo que cambia es un perro luego un perro es el sujeto con insistencia a una paloma entre las flores aquí nos fijamos que hay un grupo de palabras de estas que podemos sospechar que podría ser un complemento directo porque complementa la acción de perseguir a una paloma una paloma fue perseguida por un perro con insistencia entre las flores eso se puede decir de una manera correcta evidentemente que sí lo que nos está indicando que a una paloma es el complemento directo además lo podemos sustituir por los las un perro la perseguía con insistencia entre las flores se puede ese a una paloma se puede sustituir por la sí luego quiere decir que esto es el complemento directo recordamos que la forma de pasarlo a pasiva es esto pasa a ser sujeto una paloma verbo en pasiva era perseguida por un perro una paloma era perseguida por un perro como es correcto y esto ha pasado a ser el sujeto de la voz pasiva lo que quiere decir que es el complemento directo puedo utilizar cualquiera de las dos formas para averiguar que es complemento directo si tengo dudas pues utilizo una o la otra bien y me aseguro utilizando las dos con insistencia me está diciendo el como perseguía luego como de modo como de modo bien complemento circunstancial de modo un perro veamos que se puede sustituir por un adverbio un perro perseguía así a una paloma vemos que es complemento circunstancial de modo nos indica el como donde entre las flores complemento circunstancial de lugar bien Luis llevaba una bolsa para el balón verbo llevaba Luis llevaban una bolsa no puede ser ellos llevaban él llevaba luego Luis es el sujeto una bolsa vamos a puedo sospecho que podría ser un complemento directo vamos a comprobarlo Luis la llevaba para el balón bien además una bolsa era llevada por Luis para el balón bien esto es complemento directo he visto las dos posibilidades las dos formas de comprobarlo y con las dos me sirve para el balón para qué para qué complemento circunstancial de finalidad en un hoyo encontramos una cartera nueva bien encontramos es el verbo en un hoyo en un hoyo encontré una cartera nueva lo he pasado a singular no cambia nada lo que quiere decir que este que aquí el sujeto está elíptico él es el pronombre nosotros nosotros sería el sujeto elíptico nosotros sujeto elíptico bien encontramos una cartera una cartera nueva una cartera sospecho que esto podría ser complemento directo yo recomiendo que en vez de ir por orden de izquierda a derecha vayamos buscando las cosas según importancia verbo sujeto complemento directo ver si hay alguno complemento indirecto y luego ya los circunstanciales ese sería un orden más lógico en cuanto a importancia bien una cartera nueva sospecho que es el complemento directo en un hoyo la encontramos lo puedo estudiar por la una cartera nueva fue encontrada por nosotros en un hoyo como esto en la voz pasiva se convierte en sujeto quiere decir que ahora es complemento directo he utilizado las dos formas y con las dos formas he comprobado que es así en un hoyo nos indica el lugar luego es un complemento circunstancial del lugar donde volvimos rápidamente a nuestras casas al anochecer volvimos verbo igual que antes volví rápidamente a nuestras casas al anochecer lógicamente nosotros ya sabemos que es el sujeto elíptico volvimos a nuestras casas al anochecer rápidamente vemos que son cosas que complementan la información que da el verbo y nos dice cosas circunstanciales rápidamente como de modo a nuestras casas a dónde dónde a nuestras casas cuándo al anochecer tiempo bien después de cenar conté a mis hermanos el hallazgo de la cartera bien verbo conté sujeto contamos después de comer contamos a mis hermanos el hallazgo de la cartera luego quiere decir que no ninguna de estas palabras es sujeto ya sabemos cuando tenemos ya cierta práctica el sujeto elíptico sale directamente nos damos cuenta enseguida de acuerdo bien ahora vamos a ver porque aquí hay muchas cosas que suenan a que podría haber diversas clases de complementos después de cenar conté a mis hermanos el hallazgo de la cartera aquí el conté vamos viendo lo el hallazgo de la cartera fue contado por mí a mis hermanos después de cenar el hallazgo de la cartera se puede poner en sujeto al pasarlo a pasiva se convierte en el sujeto luego es el complemento directo además después de cenar lo conté a mis hermanos lo luego por las dos formas puedo decir que esto es el complemento directo y como el que recibe la acción es a mis hermanos tengo la sospecha de que podría ser un complemento indirecto a mis hermanos fue contado el hallazgo de la cartera vemos que a mis hermanos no pasa a ser sujeto al pasarlo a pasiva vamos a comprobar ya hemos comprobado que no es que no es complemento directo vamos a comprobar si se puede sutilir por le les o se después de después de comer se lo conté se después de comer después de cenar se lo conté como el a mis hermanos se sustituye por se entonces es un complemento indirecto vemos que en la acción de contar esto nos habla de cuál es la cosa que se cuenta complementa es completa la acción de contar y quién recibe esa acción mis hermanos complemento directo complemento indirecto se sustituye por lo y se sustituye por le así es como puedo diferenciar cuando es complemento directo y cuando es complemento indirecto después de cenar nos indica un tiempo cuando ocurrió luego esto es un complemento circunstancial de tiempo bien decía al principio que había dos tipos de oraciones dos clases que unas eran oraciones simples que son todas las que hemos visto hoy y las que vemos habitualmente en las cuales solo hay un verbo y el otro tipo de oraciones se llaman oraciones compuestas se llaman oraciones compuestas porque hay más de un verbo dentro de las oraciones compuestas que tienen más de un verbo también existe se puede distinguir agrandar los dos dos tipos de oraciones compuestas cuando tienen dos verbos que son de la misma categoría se llaman oraciones coordinadas porque son iguales Juan compra un libro y Luis juega en el parque dos verbos dos verbos dos oraciones que son realmente son diferentes que las unimos por el la conjunción y pero a veces también bueno muy habitualmente podemos encontrar y utilizamos nosotros habitualmente oraciones oraciones que una está por así decirlo dentro de la otra y eso es lo que se llama oraciones subordinadas en las cuales hay una parte de la oración que es por así decirlo la principal y otra oración que sería la subordinada normalmente las oraciones subordinadas por son se verán más adelante en secundaria el el estudio pero en la práctica las utilizamos habitualmente ayer fui con mis amigos al parque mientras mis padres compraban en Mercadona pues mientras mis padres compraban en Mercadona una oración que subordinada a la anterior la anterior la principal y la otra es subordinada y son oraciones que empleamos habitualmente Luis llevaba una bolsa para el balón porque normalmente se nos pierde y así lo podemos guardar pues todo si analizásemos esas oraciones veríamos que tiene son varios verbos pero es una única oración pero una está como dentro de otra ese tipo de la forma de analizar esas oraciones no entra dentro del temario del sexto pero si nos damos cuenta que son cosas que utilizamos habitualmente volvimos rápidamente a nuestra casa a nuestras casas mientras se hacía de noche y empezaba a llover pues ya tenemos ahí varias oraciones que no son varias es una después de cenar conté a los que quisieron escucharme el hallazgo de la cartera a los que quisieron escucharme ahí hay un ahí hay un verbo quisieron además de conté pero la parte principal de la oración está en conté después de cenar conté a quienes me quisieron escuchar sería una oración subordinada dentro de todo esto nos damos cuenta que las oraciones subordinadas son oraciones que empleamos habitualmente pero que su análisis es mucho más complejo cuando ya tengamos dominado el análisis de las oraciones simples podríamos empezar a analizar oraciones compuestas yo entiendo y lógicamente todo esto es complejo no es fácil hacerlo bien desde el principio y hay que practicar mucho y nos podemos también preguntar y esto para qué sirve pues nos sirve para conociendo el cómo se construyen una oración cómo se forma de manera correcta podamos utilizar el lenguaje de manera adecuada para expresar nuestras ideas con corrección con orden muchas veces escribimos cosas que a lo mejor no están bien expresadas ¿por qué? porque no hemos tenido en cuenta la estructura que tiene una oración a la hora de expresarnos y aunque nosotros puede ser que sepamos qué es lo que queremos decir pero el que nos escucha como no hay un orden como no hay una estructura clara pues no se entera bien de qué es lo que le queremos decir si a la hora de expresarnos nos planteamos no a la hora de hablar coloquialmente sino a la hora de que queremos hacer una respuesta por escrito o contar alguna cosa por escrito pues si nos podemos plantear decir a ver estoy diciendo claramente qué es lo que ocurrió quién lo ocurrió dónde cómo todas esas cosas podemos tener en cuenta a la hora de redactar para expresarnos con claridad y que la gente entienda bien qué es lo que queremos decir entonces vamos a ver